La encefalitis es nada más y nada menos que la inflamación de todo el cerebro, ¿sí? Esto se puede producir porque haya una infección o porque haya una alteración viral. Hay otros tipos de encefalitis, por supuesto, pero estas son las más frecuentes. ¿Y qué es lo que produce? Es un cuadro agudo donde el paciente comienza a estar muy hipersomne, o sea, con mucho sueño, con mucha cefalea, con fiebre, con decaimiento general. A veces, de acuerdo a cuál sea la causa que lo produce, puede tener crisis epilépticas. A veces se resuelve espontáneamente con los días, especialmente en algunas virales, salvo en los chicos donde si el virus es el herpes, dura más tiempo y a veces puede ser grave. O hay otros casos donde la encefalitis puede llevar incluso a la muerte, ¿sí? Actualmente hay que tener bastante cuidado con los mosquitos, porque hay un ciclo donde el virus se transmite a través de las aves, el mosquito pica a un caballo o a los seres humanos y comienza el ciclo de la encefalitis equina. Hay otra encefalitis donde se produce por una bacteria, la Neisseria meningitides, que produce la encefalitis meningocócica, que es una encefalitis realmente grave. Pero en realidad, cuando los cuadros se revierten con el tiempo porque no hay demasiados tratamientos y es viral, ceden, el paciente puede quedar sin secuelas, ¿sí? En cambio, cuando hay encefalitis más grave, donde ha necesitado internación y donde ha producido daño cerebral porque esa inflamación en el tiempo puede producir compromiso severo, lleva entonces como consecuencia a una epilepsia en el mejor de los casos de las secuelas o puede quedar con retardo mental de acuerdo al área que se complique, ¿sí? No solamente inflama cerebro, sino que también puede inflamar cerebelo. Y entonces ahí el paciente puede quedar con trastornos de la marcha, puede quedar con temblores o con dificultades porque el cerebelo es lo que maneja la metría, ¿sí? Entonces pueden quedar con esas dificultades. Pero en realidad, dos o tres semanas, el paciente, si ha sido una viral sin problemas, se recupera espontáneamente, ¿sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!